Las tardes ya son más frías, pon tus manos entre las mías, diciembre está por llegar, nevará, nevará, nevará. El día de hoy les tengo un video muy especial preparado que son fragancias para invierno, fragancias para el frío, versión 2021. Estos son los perfumes que yo más voy a usar. Ahora, tengo aquí muchísimas fragancias incluyendo menciones sonoríficas, así que abróchense sus cinturones porque esto se va a poner buenísimo. Hay varias que no entran en la lista como lo es Hombre Leather, como es algunos de los primeros perfumes, Amourud, ¿no? Que seguramente ustedes estaban pensando que iba a entrar como Lanouid de L'Homme, pero no están en la lista. Como mencionar, les tengo Atelier Colón Santal Carmine, es una fragancia que me encanta. Aquí lo tengo, es una fragancia que a diferencia de otros perfumes de Atelier Colón, sí dura y sí te da performance, ¿sabes? Porque luego otros de Atelier Colón como que se quedan muy suaves, son muy volátiles porque son muchos cítricos. Este es un perfume un poco más intenso, tiene el tema del sándalo, pero es un sándalo muy elegante, no es un sándalo tan casual como lo puede Santal 33 o así. Pero la razón porque únicamente está como mención de Unifica es porque Atelier Colón ya no está en México. Si estuvieran en México te la recomendaría ampliamente, pero si salieran de México es un poquito más difícil de conseguir. Un sándalo delicioso para invierno con especias, un sándalo especiado. Este Atelier Colón Santal Carmine huele espectacular. Empecemos ya con la lista buena. Ahora hice un video el año pasado hablando de fragancias para el frío económicas y algunas de estas van a entrar en esta lista, pero no todas. Y una de esas y una de las fragancias que más voy a estar hablando en esta ocasión es Burberry London. Me refiero a esta ocasión, en este mes de diciembre. Es un perfume que huele como a Navidad. Cuando yo pienso en perfumes para frío, yo pienso en por cierto frío, Navidad, tengo aquí mis colores navideños, no rojo con blanco. Tengo aquí mis pantalones blancos sin viscumbres rojos, colores navideños como un candy cane. Pero bueno, este perfume literalmente huele a Navidad. ¿Y qué asocias con el frío, con el invierno arriba del Ecuador? La Navidad. Mi amigo Robert Alarcón, Roberto Alarcón de Primal Scent, describe este perfume de maravilla. Entonces Rob, me voy a robar tus palabras, pero esto es de él. Él menciona o él describe esta fragancia como, imagínate una canasta, una canasta navideña de regalos, en donde tienes algunos postres, frutas, frutas secas quizá. Todos estos postres como de manzana, de canela, estos postres muy cálidos, muy ricos. Báñalos en vino tinto y lo que te puede oler, la canasta con todo eso, de las espiezas, a eso es lo que te huele. Este también siempre es comparado con, o se alusiona, lo que te podría oler a lo que es un Vinax Magd, que es un mercado navideño alemán, aquí les voy a dejar unas fotos. Imagínense estar caminando por este pueblo, por este mercado navideño en Alemania, en la noche, en una noche donde está nevando levemente y te llega todo el olor del vino caliente, de los postres, de todo eso. Literalmente a esto huele. Si quieres un perfume que representa la Navidad, es Burberry London. Vámonos con otro aspecto. Y esta es una fragancia nicho y se van a dar cuenta que muchos de los perfumes que voy a hablar son fragancias como más gourmand, como cálidas y no hay fragancia que represente lo gourmand mejor para mí que Vanilla Cake de Montal. Es mi fragancia del día. Es la representación literal de un cupcake de vainilla, ¿ok? Un cupcake de vainilla, como lo pueden ver aquí, cupcake de vainilla. Eso es hecho perfume. Muchas fragancias dicen, ah, es que huele como a café, es que huele como a vainilla, es que huele como a chocolate. Y es como una representación, pero como que más o menos... No, no, no. Este literal es eso hecho perfume. Es como si agarraras un pastel de vainilla, vanilla cake, un cupcake de vainilla, lo licuaras y lo metieras aquí. Es increíble. Si tuve las notas de esto, son puras notas comestibles. Tienes yogur, tienes almendra, tienes chocolate, tienes vainilla, tienes leche, incluso. Me parece que tienes también como betún. O sea, es una de las fragancias que cuando tú te la echas, tú eres el postre de la noche, ¿ok? Las mujeres u hombres o que sea, te van a querer comer a besos porque es fascinante. Van a querer comerte aquí en tu cuello porque es un perfume espectacular. Si te gusta, si tienes, si te gustan los perfumes dulces, esto, tienes que probar esto. Neta guapo en esta fragancia. No puedo creer lo realista que es este perfume de vanilla cake. Ahora, vámonos por algo un poquito más intenso y vámonos con esta fragancia aquí, que por supuesto es una fragancia que he recomendado mucho y esta no la voy a dejar de recomendar nunca porque me encanta. Y esto es Spice Bomb de Victor & Rolf. Genial para invierno. Si solo me dijera, soy Félix, recomiéndome uno para navidad, para invierno, posiblemente sería este. Como bien dice el nombre, es una bomba de especias, no una granada de especias. Las especias que tú quieras. Ahora, la especia que a mí más me brinca es un tema como de canela. No lo como, es un tema de canela con pimientas. Entonces, cuando tú haces esto y cuando atomizas, si hueles directo, puede hacer que estornudes. ¿Ok? Ahorita voy a estornudar y me lo voy a aguantar porque es muy especiado, es muy, 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 muy especiado. Y pum, te entra en la nariz. Esto como que te penetra en la nariz, te penetran las fosas nasales. Ay, me tengo que aguantar el estornudo. Eso es lo que quieres en un día de frío, no en un día de invierno. Pero en el aire frío, como es como más denso, tú necesitas que esa fragancia, pum, cruce el frío, cruce el viento. ¿Cómo vas a hacer eso? Con perfumes fuertes como esta es una fragancia que huele muy rico, que huele especiado, que aparte tiene muy buena proyección, muy buena longevidad. No tiene tema con performance. Muchas personas te van a recomendar la Spice Boom Extreme, que sí es un poco más abrasadora porque tiene más vainilla. Pero esta creo que es un poco más versátil. Y para días en los que, porque invierno, técnicamente empieza a estar el 22 de diciembre, ¿no? Pero para el invierno, cuando estás pasando a primavera, u otoño a primavera, en estas como transiciones, creo que esta queda espectacular. Vámonos con la siguiente fragancia. Fragancia Nicho. Me estoy dando si dan cuenta comercial, Nicho, comercial, Nicho. Y este es un perfume que para mí es genial. Es una obra maestra, es una obra de arte. Y es Leighton de Perfums de Marley. De Perfums de Marley, casi todas las fragancias de su arsenal, de su colección, pueden ser catalogadas como fragancias para el frío. Creo que mientras Creed hace mejores fragancias para verano, para primavera, fragancias un poquito más cítricas, más frescas, Perfums de Marley es el rey y que hace mejores fragancias, en mi opinión, para climas fríos. Entonces te puedes ir por Carlyle, te puedes ir por Harold, ¿no? Que es una fragancia con mucho tabaco. Pero yo te voy a recomendar Leighton. A un pie de manzana, hecho fragancia, hecho Nicho, con vainilla, con maderas. Es un perfumón. Pero esta fragancia, entre más va secando, más rica se va haciendo. Yo recuerdo cuando yo la li por primera vez, se me hizo bien, se me hizo X. Pero cuando seca, sale ese tema hermoso de Perfums de Marley Leighton. Es un perfume muy gustoso. Es un perfume que te va a dar muchos cumplidos. Es un perfume que te va a doler mucho. Tiene buen performance. Es una fragancia que recomiendo muchísimo. Perfums de Marley Leighton. Ahora vámonos con Diseñador. Y aquí quiero recomendarles una fragancia que está un poco infravalorada. Como que no la he visto mucho en grupos de Facebook. Bueno, no es de que no la he visto. Salió el año pasado. Hice una reseña completa este perfume. Aquí te lo voy a dejar. Pero como que se cayó, ¿no? Y perdió como, no sé, como que se perdió y como que la gente la olvidó. Pero yo el otro día la estaba usando y fue como, qué rica está. Y estoy hablando de Boss Bottled, la versión Ode Perfum. Pude haber metido la Boss Bottled Intense, que también es manzana con canela. Pero como ya metí perfumes de Marley, ya tengo otras como más especiadas. Es una fragancia que recurre a la típica fórmula de perfumes cálidos, avainillados del 2020-2021. Que es la combinación de vainilla y tonka bean. ¡Pum! Ese combo es fascinante. Lo puedes encontrar en perfumes como Invictus Victory, ¿no? Que también podría quedar, este, para esta lista hay una reseña de esa fragancia. Quiero hacer los Weijar. O Lema Le Perfum, que también tiene ese tema. O Armani Cote Profumo. Todos esos perfumes avainillados con tonka bean. Este es uno de esos. Pero lo que separa esta fragancia es de que en la base sigue teniendo ese ADN espectacular de Boss Bottled. Que es canela, manzana y una madera semi-oscura. Como una madera rojiza, naranjada, deliciosa. Este perfume es una fragancia que, como pueden ver, pues he usado... O sea, no es así que te digas, uy, he usado todo el bote, ¿no? Pero pues sí le he dado un poco de... Sí le he dado su buena... O sea, ya lo aboyé un poquito. No es tan tan cara de encontrar. Va a solver diferente a que otras personas porque no la van a tener mucha gente. Se van a dar muchos cumplidos cuando uses esto. Ok, vámonos con una nicho. Y este es nicho parcial. Ah, van a ver a qué me refiero. Me refiero a las fragancias de Jeremy. Tengo dos fragancias aquí que les quiero mostrar. Que esto es Unisex, de The Fragrance One, de las fragancias de Jeremy. Y tengo Black Tie for Men. Y Unisex es una fragancia mucho más económica que Black Tie. Y creo que Black Tie la pongo como mención de Unifica porque es demasiado cara para lo que es. Si fuera un poquito más barata, recomendaría esta sobre esta. Unisex es un perfume que simplemente huele bien. Tiene un nuevo canela. Si dan cuenta, canela es una de mis nosas favoritas. Si la van a encontrar, la están encontrando mucho estos perfumes. Pero también tiene el Emi. Que el Emi es como una resina de madera. Como algo mielosa. Que huele muy rico. De todas las de Fragrance One. Esta sería la que yo más te recomendaría que compres por el precio. Porque es un precio razonable. Las otras están demasiado, demasiado caras. Como es el caso de Black Tie. Black Tie es un perfume que tiene oud. No se ha salido Gucci Guilty Absolute. Este perfume de cuero. Muy rico. ¿No? Como un cuero potente. Como un robusto. Aquí lo tienes el mismo perfumista. Ambos son Alberto Morillas. Pero esto viene acompañado con cítricos en la salida. Con un poquito como de naranja. Huele espectacular. Black Tie. Como dice. Para un evento formal. Es muy muy rica. Pero si quieres utilizarla como fragancia del día. Durante el frío. Durante el invierno. Vas. Si tú tienes las agallas de utilizar esta fragancia para todos los días. Vas a ser una persona que te van a dar muchos cumplidos. Bueno cumplidos. Más bien. Que te va a hacer notar. Muchas personas te van a amar. Otras personas te van a decir que hueles muy fuerte. Es una fragancia que va a voltear cabezas. Tanto para bien. Como para mal. Vámonos con un diseñador. Y esta es una de mis fragancias favoritas de todos los tiempos. Y por supuesto. Estaba hablando de Dior Homme Intense. Este es un perfume perfecto para el frío. Si vas a una. Yo creo que. Iba a decir la más elegante. Pero no. Tengo una más elegante después. Pero digamos que sería de las más elegantes de la lista. Esta es una fragancia que huele a iris. El iris es una flor que huele como a maquillaje. Huele como a lipstick de mujer. Pero aparte de eso. Yo sé que van a decir que es raro que digas eso. Pero esto es lo que huele. Y viene acompañado con un tema de cacao. Con un poquito como de chocolate. Y tiene un poco como de, no son nueces. Pero como si fueran nueces. Como si fueran semillas. Entonces huele un poquito terroso. Pero tienes la parte del iris. Tienes la parte del chocolate. ¡Wow! 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 Es uno de mis perfumes favoritos de todos los tiempos. Es una fragancia como digo para eventos formales. En donde quieres representar clase. Donde quieres representar porte. Donde quieres representar que tienes estilo. Este es el perfume. Vámonos con Nicho. La otra fragancia que les estaba diciendo. Que es más formal que Dior Homme Intense. Por supuesto que sí. Es Tom Ford Tobacco Vanee. Tengo dos Tom Ford en la lista. Este es mi primera, mi primer pick de Tom Ford. Como les decía al principio con Beverly London. Que esto huele a Navidad. Este también huele a Navidad. Pero este huele a Navidad elegante. Esto huele a una Navidad en una casa muy bien decorada. Esto huele a una Navidad más robusta. Mientras que este huele un poquito como más casualón. Este no. Este es un perfume súper, 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 súper elegante. Es el perfume que yo utilizo cuando voy a una cena de gala en el frío. Tienes un centro de tabaco. Está rodeado de vainilla. Y aparte tienes especias. Tienes un poquito de clavo. Tienes canela. Tienes un tabaco, pues el tabaco seco. Es una fragancia seca. Es una fragancia que dura mucho. Es una fragancia que proyecta mucho. Es una fragancia bestia. Esta es, en mi opinión, la mejor composición que tiene Tom Ford en toda su línea privada. No es mi favor de Tom Ford. Mi favor de Sudwood. Pero si hablamos únicamente como de composición. Tobacco vaní se lleva el pastel y creo que es la mejor. Muchos perfumes han intentado replicarla. Han intentado copiarla. Y se parecen. Pero nunca he oído a alguno que sea lo suficientemente similar a Tobacco vaní para recomendarte el otro. Porque Tobacco vaní simplemente es espectacular. Tiene un cuerpo, tiene una presencia, tiene una calidad que solo Tobacco vaní te puede dar. No por nada es de las fragancias Tom Ford más famosas. Me quedan aquí tres perfumes, dos son menciones sonoríficas. Y vámonos con este. Y obviamente yo sé que muchos de ustedes son amantes del café. Y están buscando la mejor fragancia del café allá afuera. No se pueden equivocar con Awake de Acro. Es una fragancia que literalmente huele así como les decía de Vanilla Cake. Que es la representación literal de un cupcake de vainilla. De un pastel de vainilla. Esta es la representación literal de un café de Starbucks. Normalmente es azucarado. O tiene crema, igual tiene un poco como de caramelo, ¿no? De caramel macchiato. Este tipo de cafés aquí lo tienes. Muy dulce, muy, 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 muy dulce. Esta, al igual que Vanilla Cake, que es una fragancia en la que tú, si te la pones, tú vas a hacer el postre. Al final de tu cena, el meseo le va a preguntar algún postre. Y tu cita te va a decir tú. Tú eres mi postre. Te voy a comer a ti. Y, bueno, si no quieren utilizar esa fragancia porque puede ser algo costosa, pero quieren una fragancia muy buena de café, también está Huomo de Ferragamo. Este es más que café tiramisú. Que tiramisú es un post italiano a base de café. Pero tiene un poquito más de chocolate. Tiene un poquito más de crema. El chocolate es polvoreado. Esta no es tan representativa como la otra. Esta no es tan... tanta calidad como la otra. Pero sigue teniendo un tema muy rico de café. Entonces, si te gusta el café, pero la Wicca creo que es demasiada... No caro, pero quizá... O sea, esta es mucho más asequible que esa. Entonces, esta también te la puedo recomendar si te gusta el café. te gusta lo postre, la tiramisú, gourmands este es un increíble perfume dulce, 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 dulce se te van a subir las hormigas con este porque es muy dulce, pero es muy rico esta es mi penúltima recomendación para fragancias de frío, esta se parece algo a Burberry London, ambos comparten notas, son, siento que de dulce es lo mismo y se utiliza para las mismas ocasiones, pero esta tiene tabaco, es un tabaco dulce, es un tabaco joven, juvenil, es un tabaco de pipa como les decía, el tabaco vainilla es un tabaco seco es un tabaco mucho más maduro, es un tabaco más en forma, un tabaco más real, es un tabaco que huele más como a tu tabaco no quiero decir barato, pero un tabaco dulce, como más juvenil es el tabaco más juvenil que hay pero sí que One Shock sigue funcionando con fragancias de todos los días, para el frío y mi última recomendación del día, este perfume que es la nueva fragancia de Tom Ford que se llama Evene Fumé, y es una de las primeras impresiones de esta fragancia aquí se las voy a dejar, este perfume regresa a lo que era Tom Ford con estas fragancias, Tom Ford recientemente ha sacado muchos perfumes como lo es Rose Prick y Bitter Peach y Tuber Rose Nhu y esas fragancias que están ricas, están buenas pero no es Tom Ford, para mí no es Tom Ford para mí Tom Ford es oscuro, misterioso, sexy, potente inciensos, cueros, tabacos ese tipo de, ¿no? resinas, maderas, y con Evene Fumé regresan a eso, es un perfume que tiene palo santo, que es una madera muy ahumada tiene también mucho incienso, este me recuerda un poco a Tobacco Oud pero, bájale un poquito de intensidad y tienes esto, no sé si te gusta Tobacco Oud de Tom Ford pero creo que es demasiado fuerte como para todos los días, esta es tu fragancia, este es tu Tobacco Oud para el diario con eso termino mi lista de fragancias para el frío yo sé que son muchísimas, son las fragancias que yo voy a utilizar para el frío, entonces déjame ahí abajo si tienen más recomendaciones qué piensan de mis pics, y quiero saber cuáles son tus fragancias que tú vas a utilizar en este invierno, en este frío de 2021 slash 2022 ya se acerca Navidad, estoy tan emocionado de Navidad, es mi época favorita del año, es mi día favorito del año el 25 de Diciembre, estoy tan 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 feliz de que ya estamos en estas épocas, en verdad no tienen ni idea de lo que significa la Navidad para mí pero bueno, muchísimas gracias por ver el video no olviden suscribirse al canal, seguirme en mi Instagram seguirme en mi TikTok, todo esto es gratis y si quieren estar más en contacto, bueno como les digo, Instagram es la mejor red social ahí me mandan un mensaje, estoy mucho más atento para contestar todo lo que me pidan muchas gracias por el video, que tengan muy bonito día nos vemos en la próxima, bye